Música Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Jueves de Pepe José Madero En esta ocasión vamos a continuar con el álbum Yayo Número 3, cantar de gesta Wow, wow, esto para porque ya ni bien empezó, estoy sorprendida porque es algo totalmente diferente al álbum de Salmos y no caigo todavía, no lo puedo creer chicos, que flash ¿Qué carajos? Madre mía, qué sé tú, por favor No mames, no mames, ahora sí lo puedo decir Chicos, o sea, la voz de mujer ahí en el fondo, no sé quién será, pero quedó increíble Buscar la manera de salir de ahí de donde estás, ¿no? Porque ya no te soportás ni a vos mismo, y es verdad, no todos tenemos todas las respuestas Tal cual, tal cual, es que ya no sentís nada Y esto abarca tanto para mujeres como para hombres, como para todo el mundo, ¿no? Te volvés... de tantas cosas que te pasan es como que te volvés frío, ¿no? Como que ya pellizcarte ya no te duele Como que ya pellizcarte ya no te duele todo lo malo lo veía hermoso, ¿no? como o sea, y a lo hermoso lo veía malo entonces y esa frase que dijo al dolor lo veo a los ojos como que de tantas cosas que he pasado he crecido y puedo ver el dolor sin que sin que me afecte, ¿no? sin llorar wow, wow, bebé no, no, totalmente identificada bueno, siempre por afuera está wow pero por dentro te estás muriendo ¿no? es como esto que yo digo siempre en las redes sociales que uno siempre muestra que vida feliz cuando en realidad quiere demostrar otra cosa ¿no? que está todo bien pero en realidad está todo mal eh y a ver creo que normalizamos mucho eso en las redes sociales de ay, estoy perfecta y no, chicos a ver tenemos que ser totalmente sinceros si un día estamos mal estamos mal no pasa nada pero no siempre mostrar la felicidad está bueno sí porque motivas a otros pero ¿y vos qué? no es malo estar mal un día pero todos los días bueno y ahí creo que deberíamos de pedir ayuda siempre en el gris o en un blanco uno en mil uno en el montón pierde su valor el oro mientras vivía la audición ya que no estoy les hago un favor ¿sabes qué legado estás dejando, Pepe? con estos temas tan increíbles pierde su valor el oro comete errores pido perdón quedo pendiente aprender la lección pierde su valor el oro pierde su valor wow valorar más cada cosa cada persona realmente es un demon chicos ¿qué más puedo decir? si Pepe es impresionante todos somos humanos todos vamos a cometer errores lo importante es aprender esa lección y las lecciones que vengan por delante realmente no tengo más nada que decir lo he dicho todo nosotros nos volvemos a cantar en un próximo jueves de Pepe pero hasta entonces no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye si no aguanto al ver mi propio rostro ya no lloro ni al picarme un ojo casi como pescarme un codo aunque el tormento cargo aquí en mis hombros